De amor Que siento en el corazón Diciéndote así Con mi dulce canción Mamá pola Lindísima mamá pola Será siempre mi alma Tuya sola Yo te quiero Amada niña mía Igual te ama la flor La luz del día Mamá pola Lindísima mamá pola No seas tan ingrata Y amame Mamá pola Amá pola ¿Cómo puedes Tú vivir Tan solas? Yo te quiero Amada niña mía Igual te ama la flor La luz del día Amá pola Amá pola Lindísima mamá pola No seas tan ingrata Y amame Amá pola Amá pola ¿Cómo puedes ¿Cómo puedes Tú vivir Tan solas? Y amapol Amá pola Amá pola ¿Cómo puedes Tú vivir ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.